Todos los años se realizaron una misa el día 7 por la Virgen de Punta Corral, en el oratorio de Punta Corral. Así que este martes, mañana martes 7 a las 10 de la mañana, se va a realizar una misa celebrada por el Padre Abraham, nuestro párroco. La intención, yo creo, de todos es que el año 2022 baje, pero todavía estamos en la incertidumbre por el hecho de que no sabemos cómo va a ir avanzando la pandemia y todas las nuevas cepas que están apareciendo. Por eso siempre estamos tratando de reunirnos, ver qué decisión se toma, pero siempre también respetuosos con las decisiones a nivel provincial. Con respecto a los caminos, se encarga la Comisión Municipal de Tumbaya. Lo que sí ahora, si bien se está informando que se realiza una misa en Punta Corral, los caminos sabemos que no están en las mejores condiciones, sabemos que hubo lluvia. Por eso también se llama a la conciencia por ahí a los peregrinos de saber en el estado físico que ellos se encuentran y si están aptos para realizar ese trayecto hasta Punta Corral. Porque los caminos no están en las mejores condiciones, siempre también les pedimos de que traten de hacerse un chequeo previo a ir, de cuando vayan que lleven para hidratarse, que lleven algo para comer, que lleven los calzados en buen estado. Y sobre todo cuidarnos y cuidar a las personas que están allá en Punta Corral, que son los que se encargan de atender al peregrino en el sentido de abrir la capilla y todo eso que es la familia Méndez. Y cuidarlos a ellos del virus porque ellos también están, digamos, muy acuesto en este sentido.